Y saludando a nuestro director, Alberto de Ancha Panta, con mucho amor. A la topi no me subí, a la topi no me subí, para divisarte a ti mi amor, ay si 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 no hay dolor, para divisarte a ti mi amor, ay si 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 no hay dolor, eso que te dije te dije no más, a ver si me quedas un poquito más. Eso que te dije, te dije no más, a ver si me quedas un poquito más. Como el pino era tan tierno, y como el pino era tan tierno, al verme llorar, lloro, lloro, y suspiro un solacón, al verme llorar, lloro, lloro, y suspiro un solacón. Eso que te dije, te dije no más, a ver si me quedas un poquito más. Eso que te dije, te dije no más, a ver si me quedas un poquito más. Y con sensación latina, se baila la música más linda del mundo, con orgullo, sin señor. Y con sensación latina, se baila la música más. Para divisarte a ti mi amor, ay si 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 no hay dolor, para divisarte a ti mi amor, ay si 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 no hay dolor, eso que te dije te dije no más. A ver si me quedas un poquito más. El pino era tan tierno, y como el pino era tan tierno, al verme llorar, lloro, lloro, y suspiro un solacón, al verme llorar, lloro, lloro, y suspiro un solacón. Eso que te dije, te dije no más, a ver si me quedas un poquito más. Eso que te dije, te dije no más, a ver si me quedas un poquito más. El pino era tan tierno, pero yo no llorita. Ay ya no llores vida de mi alma, porque a tu lado siempre estaré. Ay si te quise, yo no lo niego, ay si te tuve yo borrota. Ay si te quise, yo no lo niego, ay si te tuve yo borrota. Mi corazón te lo daré, mi corazón te replegaré. Hombre de mi vida no te olvidaré, a donde tú vayas yo te seguiré. Hombre de mi vida no te olvidaré, a donde tú vayas yo te seguiré.